Finalmente ayer culminaron las tan esperadas primarias simultáneas con la participación en el día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Y hace un momento Hipólito Mejía reconoció que ha sido derrotado por Luis Abinader y prometió incorporarse a la campaña para sacar al PLD del poder. Más sin embargo en el Partido de la Liberación Dominicana como ya es de todo conocido se ha armado tremendo rebus porque el ex presidente Leonel Fernández dice que alteraron unos algoritmos y unos software y que no reconoce. Se va a hablar esta noche a las 10 de la noche y como se esperaba en el Partido de la Liberación Dominicana es una crisis planteada. Una crisis que todavía no se sabe. La Junta ha estado hablando hace como 15 minutos en el Partido de la Liberación Dominicana. Y va a hablar de que para detallar realmente hubo a Leonel Fernández le dieron a beber la medicina de él. Porque todas esas triquiñuelas que Leonel denuncia y ese uso y abuso de los recursos del Estado, quien lo implementó fue Leonel Fernández. Fue Leonel Fernández. Fue Leonel que lo empezó. Haciéndoselo al propio Danilo y después a los opositores. Usando todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de... Bueno Roberto Rosario, es un descaro. Roberto Rosario como presidente de la Junta hizo muchísima bellaquería en la Junta Central Electoral. Buena tarde. Buena tarde Omar. Buena, un placer. Saludo. Omar, es la primera vez que yo veo que filo con filo se cortan. Porque yo donde yo voté aquí en Salvador Tenga y en esta escuela aquí. Eso daba pena y vergüenza como andaban esos buzos. Esperando la gente que llegaran para comprar uno de una parte y para comprar otro de otra parte. Eso es verdad. Eso es alante de las autoridades, alante de la policía. Eso es verdad. Alante como quiera. Eso da vergüenza. Nunca se había visto compra de cédula y de conciencia. Pero hay una cosa que hay que decir. Una gran parte de los dominicanos se ha corrompido. Que da hasta vergüenza y pena. Yo ayer fui a tomarme un café a un negocio importante de aquí. Y escuchaba a las mujeres. Que a mí me dio pena. Bueno, si a mí me dan mil pesos yo voto. No, si a mí me... A mí hay que darme cuarto para yo ir a votar. O sea, es un pueblo que se ha ido degradando. Y lo han degradado estos políticos. A más no poder. A más no poder. A más no poder. A más no poder.